...y el lanzamiento. Ahí vemos cómo se separan los paracaidistas para tomar con la bandera de Albacete. Ahí tenemos al cabo primero Molina y al soldado padre de Saúl. ¡Vamos! 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 Ahí está la barrera de la Castilla-La Mancha con el carro multo y el soldado rabo ¡Ay, qué chulada! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué ponen las N que se han pasado? ¡Qué ha pasado! Yo creo que me he defendido muy pronto Yo creo que me he defendido muy pronto ¡Qué bueno! ¡Hay mucho aire! ¡Cáete mucho aire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias por todo y esperado haya sido de su agrado se despide la patria acrobática de paracaidismo del ejército al aire. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.